La Navidad es el mes donde el ser humano le da gracias a la vida, al universo, a quien crea, a Dios, por ese fruto de todo un año. Es un tiempo de perdonar, un tiempo de amar, un tiempo para estar unidos. Es una época como para estar en familia, disfrutar de aquellos momentos que pronto en otras épocas del año no disfrutamos. Tuve un regalo muy particular y fueron mis primeros patines. El niño de Dios me los trajo los dos izquierdos, entonces imagínese, aprendí a patinar con patines izquierdos. Recuerdo mucho las novenas con cascabel hecho de tapas, tapas de gaseosa, de cerveza, que se estripaban. Y de ahí con un alambre formamos el... Navidad, feliz Navidad, vuelve a casa, vuelve a soñar. No, me encanta. Dulce, Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven a notar de tanto, ven, ven, ven a notar de tanto. Los regalos, las novenas, la natilla de la abuela. La Navidad es un tiempo para perdonar, para estar en familia, para dejar atrás los malos momentos de este 2013. Para ser una Navidad en armonía con la familia. Que esta Navidad tengamos tiempo para estar con ese ser querido y de verdad demostrarle lo que sentimos por él. De verdad que mucha felicidad y mucha alegría para esta Navidad. Todos vivimos la Navidad de una forma diferente. Te invitamos a que llegue la Navidad con nosotros. Canal TVN, donde tú estás.